¿Está bien o no está bien el tema del clima para esta semana? Bueno, les decía que tenemos temperaturas que van subiendo a medida que pasan. Los días 6 grados, 3 décimos en este momento en la ciudad de Córdoba. Cielo despejado, 74% es la humedad y la máxima pronosticada para el día de hoy es de 22 grados. Es bastante, podríamos decir, en comparación a los 11, 12 grados de la semana pasada. Así que vamos a tener un día cálido y capaz que algunos se animan, no sé, a andar con mangas cortas. Escuchaba a Sofi de arriba de Córdoba que sabe mucho más de meteorología y decía, y capaz que algunos ya se animan a eso. Así que bueno, habrá que ver, ojo, con enfermarse porque estos cambios de frío, calor, no hacen bien. Pero vamos a ver el pronóstico extendido para mañana jueves. Mínima 4 grados, máxima 15, baja la temperatura, cielo parcialmente nublado. Para el viernes, mínima 3 grados, máxima 15 con el cielo nublado. Y para el sábado, mínima 4 grados, máxima 16, cielo parcialmente nublado. Ayer decíamos que podía llover el fin de semana, por lo menos no se ve lluvia. Bueno, qué lindo. Que es lo que sucede, si frío, si frío baja la temperatura, sobre todo en la máxima. Bien, perfecto, vamos con algunas plaquitas de servicio. Sí, personas en situación de calle, atención, comunicate a la línea 108 para dar avisos. Si observás personas en situación de calle, colaboremos entre todos. Bien. ¿Tenemos más? Sí. Sí, jubilados nacionales van a estar cobrando los beneficiarios cuyos haberes no superan los 13.103 pesos. Los terminados en cero. Vamos, asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo. Universales acá, ¿eh? ¿Qué? Acá es universal por hijo. Universal, sí. Por hijo. Vamos, se paga también y Japón se paga. Ah, sí, cobran los terminados en cero. El móvil odontológico en donde se pueden realizar controles, arreglos en general, extracciones y limpiezas. Van a estar en el barrio Santa Isabel, segunda sección, calle Cajamarca, 2200, entre Colorado y Virginia. Muy bien. Bien. Registro sin móvil, donde se pueden realizar DNI, pasaporte, modalidad de expresa, actualizaciones y cambio de domicilios, entre otros trámites. También en Santa Isabel, segunda sección, calle Cajamarca, 2200, entre Colorado y Virginia. Te vas al móvil odontológico y después al registro móvil, porque está todo en el mismo lugar y aprovechas y haces todos los trámites. Muy bien, qué lindo. Fuerte y claro, como siempre. Muy bien, fuerte y claro. Un poco resfriado, chicos, pero bueno.